Sale el señor Castillo y dice, entre los lugares comunes, porque ayer meció a Canal 4, meció a Frecuencia Latina, hizo lo que se da la gana, nunca responde contundentemente, puro lugar común, el Perú para los peruanos. Es el terror de la corrupción. Y su secretario general, el señor Vladimir Serrón, tiene condena por corrupción. No es que de repente tiene, no es que esté investigado, tiene condena. Pero el tipo sale y dice en televisión, sin repregunta alguna, de que el secretario general de su partido es solamente el secretario general de su partido, pero que él es el vocero de la campaña. No pues, no estamos para perder el tiempo. Hoy ya lo entrevisté a Lucheverico. No hay nada que discutir con este señor. Hay billete hasta gringo empujando a este señor. Fuera gente del G2, inteligencia boliviana, inteligencia venezolana y cubana. Y acá Keiko está jugando a hacerse la buena. No tienen idea de lo que se está jugando con el Perú. O sea, es la sobrevivencia. Esto no es una broma lo que se está jugando con el Perú. Este pata, por si acaso, no es Chávez. Chávez es un boy scout al costo de este pata. O sea, Hernando de Soto es un señor que va a cumplir 80 años, que muy probablemente muera en los próximos 5 años. Entonces al Perú no le importa. A Hernando más le gusta su yo-yo. Su yo-yo. Terrorismo nunca más. Comunismo nunca más. De ninguna de sus formas. Simple es. ¿No? Hernando, keep it simple. Nada más que eso. Menos floro, menos protagonismo. Ya una o dos o tres entrevistas más, una asesoría más, una asesoría menos. Es lo de menos. Ni siquiera Hernando de Soto lo mueve el dinero. Sale el señor Castillo y dice, entre los lugares comunes, porque ayer me siguió a Canal 4, me siguió a Frecuencia Latina, hizo lo que se da la gana, nunca responde contundentemente, puro lugar común, el Perú para los peruanos, ¿no es cierto? No más pobres, es un país tan rico y así. Puro lugar común. Pero entre los lugares comunes que sale y dice el señor es que él es el terror de la corrupción. Y su secretario general, el señor Vladimir Cerrón, tiene condena por corrupción. No es que de repente tiene, no es que esté investigado, tiene condena. Pero el tipo sale y dice en televisión, sin repregunta alguna, de que el secretario general de su partido es solamente el secretario general de su partido, pero que él es el vocero de la campaña. Le preguntan al señor, o sea, le preguntan y le dicen, ok, ¿y cuál es tu equipo técnico? No te lo puedo decir por esas situaciones del propio equipo técnico. ¿Cómo? Razonamiento socrático, inducción, deducción, Hegel, Kant, Marx, no, no, no. Ah, ya, pero me puede dar un nombre, te lo doy luego de la entrevista. Si un entrenador de fútbol hace eso, los periodistas se paran y se van de la conferencia de prensa. Bueno, eso va a hacer el señor Castillo sistemáticamente. O sea, Hernando de Soto es un señor que va a cumplir 80 años, que muy probablemente muera en los próximos 5 años. Entonces, al Perú no le importa, a Hernando más le gusta su yo-yo, su yo-yo. Pero, esa es la realidad. O sea, ¿qué le vas a pedir a Castillo? ¿Que se vaya un poquito al centro? Si es, o sea, Hernando de Soto me va a venir a contar a mí de Mao, de Lenin, de Marx, o sea, vamos a entrar. No puedes, no estamos para perder el tiempo. Hoy ya lo entrevisté a Lucheverico. O sea, no hay nada que discutir con este señor. El maoísmo, no es cierto, el marxismo, el helinismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, es la destrucción del Perú. Pero la gente se quiere adornar, ¿no es cierto? ¿Por qué uno se quiere adornar? La situación es absolutamente clara, no hay mucho que discutir acá. No, es que no le puedes dar tu apoyo, no es Keiko, es el Perú. Yo no que en mi vida he votado por Keiko ni por nadie en su partido. Me gusta por ella, porque yo tengo que salvar a mi país. Porque yo quiero a mi país. Eso es todo. No hay mucho que discutir. O sea, solamente un megalómano puede pensar que le... ¿Por qué él les dice se van a ir hacia el centro para la prosperidad? Ya, o sea, Hernando, tú has tenido toda la cámara del mundo. Ya fuiste famoso. Ya ahora salgo por tu país. Igual es señora Cuña. De Vizcarra no esperen nada. Vizcarra ya se reunió. Yo sé cuándo se reunió y Vizcarra va a apoyar de todas maneras a este señor. Va a apoyar a Castillo. Es más, les cuento para quienes creen que las vacas huelan y que los chanchos hablan inglés. Ya, les voy a dar un nombre ya para que vayan googleando. Ya. En Estados Unidos hay un señor que ganó las elecciones que se llama el señor Biden. Googleen al señor Germán Trejo. Germán Trejo. Que está asesorando al señor Castillo. Americano. Que ayudó a que gane el señor del partido demócrata. O sea, hay billete hasta gringo empujando a este señor. Fuera gente, el G2, inteligencia boliviana, inteligencia venezolana y cubana. Y acá Keiko está jugando a hacerse la buena. No tienen idea de lo que se está jugando con el Perú. O sea, es la sobrevivencia. ¿Me entiendes? A ver Hernando, te lo voy a poner en términos figurativos para que tú entiendas. Si tú hubieras tenido un hijo, Hernandito, tú no le metes una boa a la cuna para convencer a la boa de que jueguen que empujan con el chiquito. La boa no tiene dedo. La boa se va a matar al chiquito. Ese es el punto. Ese es este que yo endoso. Acá no hay endoce posible. No es un tema de endoce. Fijar una posición. Terrorismo nunca más. Comunismo nunca más. De ninguna de sus formas. Simple es. ¿No? Hernando, keep it simple. Nada más que eso. Menos floro, menos protagonismo. Ya una o dos o tres entrevistas más, una asesoría más, una asesoría menos. Es lo de menos. Ni siquiera Hernando de Soto lo mueve el dinero. Porque el dinero tiene, él se puede gastar cien mil dólares diarios hasta que se muere y no se le acaba la plata. Ese no es el punto. Es el ego. Ese es todo. Y ahí hay otro huachafito por ahí que va. No estamos para huachafirías. Esto no es una broma lo que se está jugando al Perú. Este pata, por si acaso, no es Chávez. ¿Ya? Chávez es un buen scout al costo de este pata. ¿Ya? Yo te conversaba ahora con unos amigos venezolanos. Nunca han vivido a Sendero Luminoso en Venezuela. ¿Ya? Las milicias venezolanas son niñitos de a pecho. ¿Ya? Son así juegan. O sea, no es Sendero Luminoso. No tienen una idea de lo que es eso. Ni en la peor Venezuela, ni todo lo que está pasando, lo están pensando. El comunismo es tan maniqueo que ha dejado morir a 170 mil personas en el Perú. Lo han dejado hacer. Y a la gente, poquito a poquito, se van dando cuenta de que todo fue adrede. ¿Para qué? Para llegar a esto. A la máxima agudización de la contradicción. En donde la gente dice, el sistema no funciona. Ponerte a racionalizar ahorita. Buscar la razón a la sin razón. Es la cuadratura del círculo. ¿Y tú qué opinas de esta información? Déjame saberlo aquí en la caja de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Recuerda que un peruano informado es un peruano que se respeta. ¡Nos vemos! ¡Chau chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!